Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Esborrito Sincerun y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Sims 3 Estamos con Samantha y con Eric, pero pues Samantha se acaba de poner de parto Pero bueno, Eric tiene aquí una cosa que yo quiero usarla, que yo creo que nunca la he usado en mi vida En mi vida, y es la cámara esta Y bueno, ahora no puedo usarla, ¿por qué no me va a hacer? Ah, vale, grabar vídeo casero, venga, muy bien Bueno, ¿y esto? Teclas de movimiento No puedo, no puedo, se ha quedado ahí Vale, bueno, no pasa nada, vamos a llevar corriendo Vamos a llevar corriendo a nuestra mujer hospital Dejar trabajo, no Vale, quiero... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque me estoy poniendo un poquito nervioso Digamos así A ver, vamos a llevar al hospital a Samantha, ¿vale? Que pobrecita Al final me paré, en algún lado que no es Bueno, este hombre también tiene sueño Venga, que sí, que sí, que vas a ser padre Que vas a ser padre, mira Samantha, que mona estás Y es que conduce ella Hay que tener mala leche Venga, anda El hombre florero Este tío es el hombre florero Os lo digo yo Ahí está, mírala Ella con todo su moño Vale, pero, a ver Vale, entonces tú mientras Tú puedes grabar un vídeo casero, ¿no? No, no entres Grábala Vale, mírala, ahí está Vale Mientras grababa He sufrido una interrupción Bueno, pero le he grabado ¿Vale? Le he grabado Y bueno, ¿qué será? ¿Será niña? ¿Será niña? A mí me dijo Me dijo el suegri Que era... era niña ¿Vale? Pero bueno A lo mejor son dos niños ¿Te imaginas? No, esperemos que no Venga, vamos Queremos que sea niña Ay, un bebé A ver, felicidad Después de nuevo Una madre feliz De lo que le parece Se mantras a regresar También voy a elegir Ay, para la niña ¿Qué nombre quiere? Quiero ponerla dulce Dulce Perfecto Ahí está Ay, y dulce va a ser Amistosa y buena Por supuesto Es la primera niña Que tengo en los Sims Hace siglos Yo creo Ay, mírala Qué mona Vamos a casa Vamos a casa Por favor ¿Y dónde está la niña? Iba a decir He perdido a la niña He perdido a la niña Ha nacido En una noche Súper Tormentosa De verano Porque es una noche De verano Y bueno Ya que estamos Vamos a subirla A la habitación Que mirad Qué habitación Y encender todas las luces Mirad qué habitación Más mona La he preparado Entonces Vamos a poner la dulce Aquí en la Uy, la dulce no tiene cara Sí tiene cara, ¿no? Sí, mírala Ahí está Ahí está la dulce Vale Ir a casa Perfecto Ir a comprar cositas Para el niño Porque jamás Apenas tengo dinero También Esa es otra Vale Para la niña Perdón Entonces tenemos Esto activo Perfecto Muy bien Y ahora Quiero que vengas tú aquí Quiero que vengas aquí ¿Esto qué es? Abrazar con cariño a Dulce Matricularse en la universidad No quiero esto Vale Y ahora que estoy aquí Ahora que estoy aquí Quiero grabarla A ver Me vas a dejar grabar Grabar un vídeo casero Venga No me dejes Tú si no estás demasiado cansado Bah Vas a comer el coño tú Vale Bueno No pasa nada Vamos a dormir Duérmete Duérmete Sí Porque no sé cuándo empiezas a trabajar Empiezas a trabajar dentro de ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón Dentro de 18 horas Vale Perfecto Entonces eso Se queda por aquí Tú Dentro de 7 días Vale Genial Y por qué no te vas tú a dormir También A ver Ah Estás dormiendo A ver No Eso no es tú A ver Que tengo lag Tengo un poquito de lag Lag Vale Relajarme No Quiero Que duermas en tu cama Es que esta es tu cama Ahí Esto ya es otra cosa Perfecto Pues ya estamos Vamos a dejar Apagar todas las luces Vamos a descansar un poquito Y mientras que descanso Voy a ver los regalos Los regalos que me habéis hecho ¿Vale? Porque me habéis hecho Algún que otro regalo Entonces voy a abrir el perfil del jugador Y voy a irme en regalos Que es de Pilar Y de Shannon Así que Muchísimas gracias Pilar Y muchísimas gracias Shannon Pilar me dice Hola Edu Te envío este regalo de bodas para Samantha Ahora que he vuelto a los Sims 3 Después de tanto tiempo Pues muchísimas gracias De verdad Regalo sorpresa Perfecto Muchísimas gracias Pilar por Por tu regalito De bodas Max Perfecto Pues ya tenemos el de Pilar Muchísimas gracias Pilar Y Shannon me dice Gracias por el regalo Aquí va otro regalito Muy bien Y muchas gracias por el póster Entonces Quiero Muchas gracias Me encanta el nombre de Shannon Tengo que reconocerlo Porque en Ana y los 7 Había una de las personajes Que se llama Shannon Muchísimas gracias Shannon Por tu regalito Samantha Y yo Estamos agradecidos Un besazo Aquí se me ha ido un 1 Vale perfecto Y luego chicos He estado mirando Para comprarme en la store El Este El set este Que era De De Venecia Pero No me termina a mi De llamar la atención Si alguien lo tiene Por favor que me de Indicaciones A ver como Esta de guardia Vale Bueno esta de guardia Porque que vais a Que al final Como lo tenemos Pues si al final Es cirujano Medicina número 6 Vale Porque el tiene Muchas habilidades Desmiardo las habilidades Que tiene Y no era justo Que empezase Desde el nivel 1 Vale No empezar Entonces nivel 6 Que está muy bien Nivel medio Y bueno pues estoy muy contento Estoy muy contento Por todo Además que la niña Es una niña muy buena Que apenas llora Verdad no ha llorado De momento nada Mira que me parece raro Y quiero comprar Quiero comprar A ver si puedo comprarlo Voy a venirme por aquí Voy a venirme por aquí Por aquí Por aquí A abrir Y no se si me vas a dejar Comprar Un carrito Vamos a mirar Si me dejas comprar un carro Y me gusta mucho este Y además este En naranjita Naranja y azul Me gusta mucho Vale Por lo tanto Vamos a dejar el carricoche Aquí Y me he quedado sin pasta No tengo pasta No pasa nada Tendré dinero A ver Trabajar duro Porque me acaban de llamar Me acaban de llamar Y bueno No estimo mal Pero tampoco soy muy bien Pero necesito pasta Entonces me va a venir muy bien Que te vayas Y luego la niña Se ha quedado así Se ha quedado Se ha quedado con esto Un pequeño bug De los instes Welcome Vale ya está Volvamos Vamos corre 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 Que tienes que trabajar duro Ahí Perfecto Ya estamos Vale tú por ahí Luego tú Estás de social Pues muy mal El social Lo tienes muy mal Pero quizás Podemos ir con la niña En el parque O podemos Yo por aquí Tener nietos Si ya tengo Ya tengo un nieto Vale bueno No pasa nada A ver Vamos a venirnos Vamos a levantarnos A abrazar con cariño Voy a darle El biberón Voy A bañar a dulce Y me sale Esto así ¿Por qué? En errad Maestro controlador Y estilista Pero la niña No me va a dar Ningún tipo de estilismo Mírala Mírala No tiene pelo No tiene pelo Vale Entonces Si yo le doy a cabello Y Y Y Se ha quedado así Se ha quedado así Vale Entonces Si yo Si yo vuelvo a ir A mi vida normal No entiendo Porque Quiero que el pelo Está arriba Igual Por eso no se ve Ahora Si Ahí estás Perfecto Dulce No Dulce Sigue ahí Bueno Si Venga Anda Despierta Pues eso está encendido No Si Pero no No hace ni caso Y ese está encendido Juega conmigo Dulce Está durmiendo No se donde ha visto Que estoy durmiendo Ah mira Ella ya ha cogido social En cuanto ha abrazado a la niña Vale anda Vente a casa Vente a casa Y duerme tú un ratito más Dormir Oh Mírala Que mona Oh Y Y no puedo sentarme aquí con ella No 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 puedes sentarte aquí con ella Sentarte Vale no la dejes ahí Anda Mete a la niña Ponela dulce aquí Anda que También Que cuadro de mujeres has hecho Que cuadro Vale Muy bien Y bueno yo voy a mear Voy a mear Que me estoy meando Usar Corre 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 Que te cagas Te cagas Te meas No se Una de las dos Ah Perfecto Estaba haciendo pis Bien pues eso lo tenemos también hecho Voy a bajar abajo Y voy a limpiar un poquito la cocina Porque la tengo llenita de mierda Vamos a limpiar Vamos a limpiar también por aquí Y ahora voy a desayunar Voy a servir el desayuno Unos gofres Porque estoy feliz Estoy feliz Tengo una familia feliz Tengo una Tengo una Tengo un bebé En verdad voy a ver el árbol El árbol Pues mirar Cuantos hijos tengo ya Y dentro de poco Este me tiene un hijo Profesión Especialista en entierros Ole Y está saliendo con Oria Singh Y este Iván Calderón Ah vale 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 Si si perdón 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 Es que tengo un cuadro Tengo un cuadro de familia De verdad Tengo un cuadro de familia Ahí está Pobre Samantha Pobre Samantha ¿Sabes lo que me apetece Samantha? Ahora que estamos aquí Me apetece que vengas aquí Y cuando termines de desayunar Te relajes a tomar el sol Te pongas negra Tropical Y ya está Es lo que me apetece Sinceramente Mil No sé Ah bueno Me han dado la paga Remunerada Vale Entonces genial Entonces ya puedes comer Comete los gofres Y esta mesita aquí Me va a servir de poco Yo creo Me va a servir De poco Pero bueno No pasa nada Yo ahora me voy a venir aquí Voy a relajarme Sin que nadie me moleste Tú estás durmiendo Tranquilamente También Perfecto Por esa parte también Me quedo muy tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Pero bueno Te vas a levantar Te vas a dar una ducha Vas a Usarlo Vas a desayunar Y a amar a comer Guardar No, no quiero que guarde sobra Quiero que te cojas Un arroz Coger un plato Perfecto Y ya lo tenemos Y tú pues ahí Ay mirad que bikini Ay yo no me acordaba Que llevaba este bikini Y a poner música Voy a poner música Vale Cambiar volumen Ah bueno Si tengo Tengo el volumen del juego Creo que bajo A ver opciones del juego Vale Quiero venirme por aquí Y música lo tengo Super bajito Ay me encanta esa canción Alto Ay que me he tragado de llorar De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Ay la niña está llorando Ay se ha cagado algo No Abrazar Cambiar Cambiar el pañal sucio Uff Que olor Debe estar diciendo este Perfecto Muy bien Y vas a jugar un poquito Con ella Que se Vas a jugar Vas a darle El biberón Vas a abrazarla Con cariño Y luego vas a poner Veo la dulce Aquí ¿Vale? Entonces Genial Y ella sale Yendo sus libros Pues mira Date un bañito En el agua Nada Vale Perfecto Date un bañito Y luego vamos a hacer una barbacoa ¿Vale? ¿Te parece? ¿Te apetece? A mí también me apetece Porque además entras a trabajar dentro de un rato Como quien dice, ¿vale? Ya la ha quitado, ya la ha quitado Ya me ha fastidio la canción Vale, nadando Y sigue nadando Sigue nadando, nadando, nadando Vale, entonces tú ahora que estás por aquí No me vas a dejar, me vas a dejar Vale, servir a almuerzo Un salmón a la parrilla Bien rico Y tú pues vas a llamar a tu madre ¿Vale? Me apetece invitar a casa ¿Vale? Claro, estaré en un rato ¿Vale? Me apetece hablar con mi madre, no es por nada ¿Vale? Tengo el derecho de hablar con mi madre Y yo no sé Quien le está llamando a este hombre Vale, pues no me voy a comer Porque al final me va a dar un chungo o algo Y me voy a morir Y no quiero, mira a mi madre No puedo llamarla A pedir la que pose Amistoso Uy, había entendido funeral Desafío, fusión mental ¿No? Amistoso Vale, perfecto Pues ya puedo salir Venga ¿La vamos a invitarla a comer? Sí, vamos a invitarla a comer ¿No? Yo creo que Se lo ha ganado Hola mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y eso que es piel suave Qué mal Ah, mira Ya ha terminado este Este ya Ya está Ya está Llamar a comer A todos Perfecto Y tú no hace falta que cojas un plato Pero a ver Ellos Ellos No entiendo No entiendo muy bien La relación que tienen Porque A ver ¿Y qué te pasa aquí? Desafío Perdido Vale Pues venga Vamos para adentro Cógete un platito Y eres un guarro Porque me lo has dejado todo por ahí tirado Y necesitas un poquito de diversión Y un poquito De todo Pero no sé Eh No sé exactamente Algunas cosas ¿Vale? Entonces Quiero diversión Pero la diversión La voy a ver aquí abajo Entonces Voy a ponerme A ver Televisión de alta definición Tampoco quiero mostrar A mi suegra Ni a mi mujer Vale Ya estamos Ya está aquí Perfecto Venga Vete 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 Y ella Y mi madre Se ha ido Ay mi madre Se me ha ido ya Adiós mamá ¿Eh? Y mi madre ¿Dónde está? Ah Que va a ver a la nieta Yo creo ¿Habéis visto? Y este bug O sea Hello La niña me da un bug Mirad La niña tiene El pelo Yo creo que es el pelo Algo tiene en el pelo Que a mi no me hace Ni mucha Ni poca Ni nada de gracia No miras a dejar aquí Espero Señora abuela Encender todas las luces Porque ¿Y si yo me alejo? No Ahora no No me ha salido El error Ay que Es que son super monos Por favor No me digas que no Vale Y esta quiere Estar con su madre Vale Perfecto Pues por esta parte Está ¿A qué hora es? Son las 8 también Entonces Vale ¿Trabajar duro? No Porque el trabajar duro ¿A qué te lleva a ti? A un rendimiento normal Pero puedes Las cuentas claras ¿Vale? Que tampoco Es algo que me importe mucho Que ahora Y trabajo mucho Trabajo bastante Ah mira No pones a la niña ahí No lo sé Porque a ver Si es verdad Que tengo Divertido Poner cara de tontaina Divertido Enseñar un vídeo De gatos Y especial Carismática Admirar Hombre Ella admira a su madre Antes que nada ¿Vale? Y bueno Creo que la abuela Va a dejar a la niña En la cuna Esperemos Venga anda ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la niña? Que se ha cagado Venga Deja a la niña Uy Esa se me lleva a la niña No me lleves A ver A ver Mamá Te voy a quitar a la niña ¿Vale? Abrazar Cambiar el pañal sucio ¿Vale? Nada que no me deja Da el gran discurso Pues mira Me voy a ir a la cama No Me voy a relajar Me voy a ir a la cama Y mi madre Deja a la niña En algún momento Porque vamos Dulce calderón No me gusta Dulce calderón Reset Reset sim Dulce Calderón Sofía Majón Reset sim Sofía Sofía Majón Ya está Ya se ha ido Mi madre Hasta luego Ahí va la niña La cuna Pobrecita Pobrecita mía Vale Voy a bañar a Dulce Voy a bañar a Dulce Por favor Puedes bajarla por la niña Pobrecita Ay Ven aquí Mi niña Ven aquí Oh Y ya me están llamando por teléfono Que no voy a contestar A las horas que son Vale ¿Qué le ha pasado? Higiene Tiene muy poquito Tiene muy poquita higiene Vale Pues ahora No No quiero NRS para nada Lo que quiero es Jugar Quiero Abrazar con cariño Quiero Y voy a Meter a la puma Vale Voy a hacer todo esto con ella Que yo creo que bastante bien Porque Te cogen Gracias Perfecto Es que no sé No sé A ver Social Perfecto La va muy bien Vale Y ahora la vamos a meter ahí Y nosotros nos vamos a ir A dormir Vámonos a dormir Por favor Dormir Vale Perfecto Ya está Y él No sé cuándo va a salir a trabajar Pero vamos Él está a las narices De currar Porque no sé Está currando como Como nadie El hombre este Madre mía Lo que está Lo que está trabajando Por Dios A ver si sales Venga No sé No sé cuánto vas a hacer No vas a ascender nada Ha estado puntito Pero nada Bueno Te puedes ir a casa Tranquilamente Venga Que estás cansado Ya lo sé Si estás hecho polvo Lo bueno que tiene Es un buen coche Y tengo que decir una cosa Reconozco que estoy pensando En mudarme de ciudad Otra vez Si ya sé Si ya sé Que siempre me cambio De ciudad Pero tengo ganas De cambiarme de ciudad Otra vez Si Lo reconozco Vale Ahora vete a la cama Chico Relajarse no Dormir Dormir Perfecto Pues ya está Y ya estamos todos Así que bueno Pues vamos a dejar aquí Este capítulo amistoso De los Sims 3 de hoy No ha pasado mucha cosa Pero bueno Yo creo que ha estado Yo creo que está bastante bien El capitulito de hoy Así que si os ha gustado Os animo a que le deis Like, favoritos Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Soy EdorritoSins01 Y nos vemos en el siguiente capítulo De los Sims en el canal Un saludo Y hasta la siguiente Chao Chao Chao